Señores, el centro de la pizza se llama, lo nuestro terminó No, 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 no Y la nueva era comienza El Salsador Chamaco, el que representa a Ocotequila la bella El Salsador porque me pedo hoy Toda la batota Toda la batota está borrada, los Lapti, Lapti, Kitson Pero, sonido fan Luis Ejjadote Para Lee Mari Como Bailala bonito papi Estrecho Bailala bonito Escúchala, bailala de Góxala Ya, ya, ya Para volvernos a ver Mari Y Don Luqui Hasta el cielo Para Fernando Y que te vuelvo a ver Y a Dalí Toda la familia Méndez, Méndez Sol Nos haremos primos Hermosa Estaba yo El tiempo se lo ha llevado Porque todo en esta vida Un de rosas de marchito vacío se derrumba Ponce mi pequeñito ecuí Si amor me lo llevo a ser la tumba No dicen eso, pirranza loca Los quince corazones a huevo Díselo papi De lo bueno y de lo malo Hay un gran cantiga Todo en esta vida ¿Quién te dijo que ya vas a venir? Pues ya se la pelaron porque ya sabemos que aquí está Porque el pato el rojo es loco Barrio raza loca Para el babu del pico La vida Para Marcia Y su noche se para el Ray Chiquilí Ya se acantará Y se quiere El negro, 10 o gallo Toda la bandota Y le llega a su final Y hasta lo más bonito Las estrellas brillan de frente Los quince A la gran familia se nos rodilla Pura raza loca Y toda la raza loca De corazas a huevo Siendo amables del sabor En Tlaxala Guerrero Así la bailas Así la golcha Y esta es otra exclusiva más Del que representa Con tequila a la bella Ese famoso chamaco ¿Cómo dice? El triple cañón escopeta El para el gris Y se le receta Toda la raza loca rifando Y controlando Cruz a guantito Vamos arrasando Stopping para el Matías C.P. Javi Ocho, Runez Y Guido Raider Y que tiempo Todos los que me hicieron Falta pura raza loca Tuvimos El tiempo Como lo bailamos Y lo ponchamos El mundo es muy bonito Hay amor Con mucha vanidad Estas son las que le cantan Calabor y al de El sabor Hay en gran cantidad Así, así, papi Haces todo en esta vida Cántasela, díle, díselo Porque el tiempo se acaba Y le llega a su final Y hasta lo más bonito Un día se acabará Porque el tiempo se acaba Y le llega a su final Y hasta lo más bonito Último cachito Último cachito Se acabará Y pie de la guitarra Y que sigan los éxitos Con publicidad es el Jordan Una bachata que le canta La bora del sabor Huele y goza Goza y goza Y baile y goza Y baile y goza Con tu grupo Como Jimmy Estrella Sea Sí, señor Iñor